¡Norman! Hoy llega a los cines el alucinante mundo de Norman, una película en la que un pequeño pueblo se ve invadido por los zombies. ¿A quién acudir? A Norman, un incomprendido muchacho capaz de hablar con los muertos. Además de plantar cara a los zombies, tendrá que enfrentarse a fantasmas y brujas para salvar a su pueblo de una maldición milenaria. Tú eres el que debe impedirlo. Necesitará algo de ayuda. Te pillé. Y un montón de valor. ¿Qué hacemos? ¿Mit? No lo sé, no lo sé. ¿Eres el mayor? No, de mentalidad. ¡No, de mentalidad! Stop-motion es diferente de otras formas de animación en que todo lo que se ve en el shot que se mueve tiene que ser movido por alguien. Entonces, comienza con una pupa que tiene un pequeño esqueleto que tiene un pequeño esqueleto dentro. Así que puedes pose, y mantendrarte la posición. Y moverla un poco, tomar una foto. Y moverla un poco más, tomar otra foto. Y cuando llengan de los individuos individuales y playen, parece que el personaje se ha convertido a la vida. Un terrorífico y divertido plan de cine para disfrutar estas navidades en familia. Lo imaginaba. ¡Ya sé cómo parar esto! ¡Toma ya! Pueden responder a la llamada. Da mucho miedo. No hay nada de malo en tener miedo. Pero no permitas que eso cambie tu forma de ser. ¡Bitch! ¡Haz algo! Desde el final... ¡Bitch! ¡Alabar!